Fruta 5, aproximadamente 5 kilómetros pasando el puesto caminero, nos sacaron con la alerta de una femenina que había sufrido una convulsión. Cuando llegamos al lugar nos damos que era positiva la convulsión, la misma había sido producto de un accidente de tránsito, habría chocado con una motocicleta que no se percató que se tiraba para el costado. La femenina día luz de 19 años de edad, producto de la caída, sufre una convulsión. Y la motocicleta que era de su pareja, que es la que se hacía para el costado, del señor Néstor Iván Torres, de 25 años de edad, quien él resultó ileso. ¿El estado de la joven que fue trasladada? Presentaba traumatismo en miembro superior izquierdo y escoriaciones leves, pero fue trasladado justo por la convulsión. Debido al lugar donde nos encontramos, las altas temperaturas, hay que decir que esto es un milagro. Sí, sí, la verdad que sí, bastante suerte en plena ruta, en el camino nos encontramos con bastante tráfico y que venía acompañada también. Gracias. 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 Gracias.